En algunos comercios las rebajas de invierno llegaron antes que los Reyes Magos, pero hoy todas las tiendas tienen sus descuentos y en algunos casos llegan hasta el 70%. Los sectores del textil, el calzado y los complementos serán una vez más los que más ventas generen en esta campaña. En algunos casos no han rebajado casi nada, han rebajado dos euros, pero no ha habido mucha rebaja, pero me esperaba más gente también aquí. Sí, hemos venido a la rebaja aquí un poco con los amigos, porque hay que aprovechar, ya que te han traído el dinero de Reyes. Merece la pena porque están los pantalones rebajados y las camisetas y las chaquetas también, y eso, está muy bien, la verdad que sí. Bueno, acabo de llegar hace poquito, entonces tampoco creo que se puede circular bien y que no es exagerado, vaya. A nosotros nos da igual, aquí en Badajoz salimos a comprar aunque esté tronando, vamos. Yo venía de cambiar un abrigo que quedaba pequeño y a ver si compraba algo. ¿Estás viendo buenos descuentos en las tiendas? Bueno, es que yo creo que sacan cosas de otras temporadas, no sacan las cosas realmente rebajadas, sino que suelen sacar cosas de otros años. Pero bueno, sí, está bien, hay mucha gente, sobre todo lo más importante. Estamos viendo mucho, parece que la gente está tirando más para el faro que porque es esta zona, pero vamos, ya depende ya la situación de cada uno y de más historias. Pero vamos, de todo un poco. Bueno, pues también, no estamos más lejos que digamos, para mí no estamos más lejos que digamos, encontrar lo que quería. He visto ropa normal, pantalones, chaquetas, cosas normales y algo he comprado. Está habiendo bastante rebaja, hoy 7 de enero, se esperaba más, menos, mucha gente. No, he encontrado lo que esperaba, más o menos lo que esperaba. Hay cosas bastante rebajadas y hay cosas que al ser el principio de rebaja están poquito rebajadas. Muy bien, a pesar de la lluvia, se ve gente. Igual, yo no, no, yo del año pasado para este año, yo noto igual, no. Yo también me cambié de sitio, ahora estoy en esta calle y noto la diferencia de calle Santo Domingos para esta calle, ¿sabes? El público que viene buscando, ¿mucho descuento de hasta el 50 y 70 o...? Viene a buscar descuento. Si le gusta, compran. No necesita estar a 50, 70. Si te gusta, compran, ¿sabes? Nosotros no estamos a 70 y tenemos gente. Nosotros adelantamos las rebajas porque veíamos que estaba parada un poco la venta y la verdad es que se notó rápidamente. En cuanto lo publicas un poco en Facebook y en tiendas, o sea, se nota. Y la gente lo está esperando porque hay otras muchas tiendas que lo hacen y entonces, bueno, pues la gente espera que el pequeño comercio también lo haga. Y hoy no se ha notado algo excesivo con respecto a los días anteriores ya de descuentos y de rebajas, pero sí que se ha notado un poquito. Como siempre, el primer día para los pequeños es un poquito aflojo al principio. Pues ya esta tarde hoy y mañana empezará a mejorar. Ahora la gente va a los grandes, a las cosas que ya tienen vistas y estamos acostumbrados a esto. Y ya está.